La primera bruja de Estados Unidos. Estados Unidos a lo largo de la historia ha sido el refugio de muchos que han salido huyendo de sus países natales, buscando la libertad y la seguridad que sus propios países no le pudieron proveer. Desde los comienzos de la inmigración a los Estados Unidos, la mayoría de las personas que emigraban venían huyendo de la persecución religiosa. La mayoría eran protestantes, pero entre ellos también vinieron otros, aquellos que practicaban y trabajaban con entidades oscuras. Dicen que la primera persona que llegó a América que se asociaba con este tipo de entidades oscuras era una mujer. El nombre de esta persona se ha perdido en el tiempo, pero la llamaremos Elis. Tampoco se sabe bien de qué país provenía. Probablemente venía de Inglaterra. Elis vino con un grupo de protestantes, buscando como los otros la libertad. Pero desde que la mujer abordó el barco, los pasajeros sintieron que algo no estaba bien. Muchos le atribuyeron este sentimiento a la incertidumbre de la travesía, al miedo que le tenían al mar. Después de todo, no sería una travesía corta. Recordemos que en aquellos años los barcos eran propulsados por velas, y no tenían ninguna forma de predecir el clima. Contaban los sobrevivientes de aquella travesía que desde que zarparon del puerto el sol no se vio más. La oscuridad y la niebla rodeaban aquella embarcación. Cuando llevaban tres días navegando, algunos pasajeros comenzaron a caer enfermos. Era una enfermedad extraña. Perdían peso rápidamente y tomaban un color blanquecino, como si fueran cadáveres. Los pasajeros a bordo rezaban constantemente para que Dios tuviera piedad de ellos y les alejara de aquella plaga. Pero parecía como si Dios no escuchara sus oraciones. A los quince días la comida comenzó a podrirse. Los alimentos que habían sido empacados apropiadamente para que duraran por meses en el mar, ahora estaban llenos de moho y putrefactos, con un olor insoportable. Los animales vivos que llevaban a bordo para el consumo, pues en aquellos tiempos tampoco los barcos estaban equipados con refrigeración, comenzaron a enfermar. A los veinte días no tenían nada que comer. Y para hacer las cosas peores, el agua también comenzó a tener un gusto extraño. Olía como agua de pantano. Y el color no era diferente al agua que se encuentra en aquellos lugares. Y las sospechas se convirtieron en rumores. Se comenzó a hablar entre los pasajeros que aquello tenía que ser una maldición, o tal vez alguien que iba a bordo tenía la forma de hacer aquello. Uno de los clérigos que venían a bordo se tomó la tarea de investigar a cada uno de los pasajeros, con la esperanza de averiguar quién era el responsable de aquella mala suerte. La mayoría de los hombres fueron descartados inmediatamente, pues casi todos viajaban con su familia. Además, los hombres generalmente no eran sospechosos de practicar ese tipo de artes en aquellos años. La mayoría de las mujeres también fueron descartadas, pues la mayoría viajaba con sus esposos e hijos y difícilmente querían una situación como aquella para sus familias. Así que el clérigo se enfocó en las mujeres solteras que iban a bordo. La mayoría de las mujeres solteras eran prácticamente niñas. Solamente habían un par de mujeres ya mayores que venían solas. Dos eran viudas y Elise. Elise era la única joven soltera que viajaba en aquella embarcación. Así que inmediatamente despertó las sospechas del clérigo. El clérigo habló con dos de sus mejores colaboradores y les pidió que mantuvieran los ojos encima de la chica. Él estaba casi seguro que ella tendría algo que ver con aquello. Los asistentes del clérigo no solo se encargaron ellos de vigilar a la chica, sino también reclutaron a sus esposas para que estuvieran atentas. Al ser del sexo femenino, les sería más fácil aproximarse a la chica, pero les fue muy difícil, pues la chica era uraña y le gustaba estar a solas. Casi no hablaba con nadie y se mantenía alejada de todo y de todos. Al no poder sacarle ninguna información a la chica, el clérigo comenzó a vigilarla personalmente. Estaba pendiente de cada paso que daba. Los colaboradores del hombre se dieron cuenta que muchas veces en las noches la chica salía a la popa del barco, a la parte trasera, y ahí en una oscura esquina se sentaba por largas horas. Primero pensaban que la chica tal vez estaba observando las estrellas, algo que en sí ya era sospechoso, pues en aquel tiempo estaba prohibido el uso de los astros para la adivinación. Cuando llegó la primera noche de luna llena, el clérigo decidió salir a vigilar a la chica. La noche estaba cerrada de oscura. La chica se fue a su lugar de siempre. El clérigo y dos de sus hombres se apostaron muy cerca, muy cerca de donde estaba la chica, escondidos detrás de unos barriles. Allí pudieron ver cómo la chica extendió un pedazo de tela sobre el suelo y encendió lo que parecía ser una vela. La chica se mecía hacia adelante y hacia atrás. De pronto notaron cómo las espesas nubes que cubrían el cielo se despejaron y se pudo ver la luz de la luna. Los rayos lunares iluminaron una escena aterradora. La chica estaba de rodillas, frente a una oscura figura, a una figura translúcida. Era como una sombra, una sombra entre humana y animal. Sin dudas, aquel era el mismísimo maligno. El clérigo inmediatamente lanzó un grito, condenando al infierno a aquel ser, ordenándole que regresara a las más oscuras de las mazmorras del infierno. La chica, confundida y sorprendida, se puso de pie. Ante la mirada atónita de los presentes, la oscura sombra desapareció. Ante tal revuelo, los otros pasajeros que estaban en la otra parte del barco corrieron hacia el lugar de donde venían las voces. De allí se encontraron a la chica con el rostro casi desfigurado, como si tuviera muchos años, como si fuera una anciana. Los pasajeros pudieron ver a los ayudantes del clérigo cómo agarraban a la chica. El clérigo denunció públicamente a la chica como una bruja y que era la causante de todas aquellas enfermedades, del hambre y de las miserias que habían estado padeciendo. El pequeño grupo enardecido comenzó a gritar que la arrojaran por la borda. Muerte a la bruja, gritaban. El capitán de la nave trató de calmar la enardecida turba, pero se negaban a calmarse. El clérigo que actuaba como líder religioso y moral mandó a traer unas sogas y amarrar a la chica. Y allí en medio del mar, armado por la autoridad embestida, según él, por el mismísimo Jesucristo, condenó a la chica a muerte y ordenó que la arrojaran por la borda para que muriera en el mar. Lo que más asustaba a aquella gente era que la chica no lloraba, no pedía clemencia ni se defendía de los cargos serios que le había imputado aquel clérigo. La chica solamente estaba allí. Los miraba con desprecio, como si ellos fueran inferiores. Finalmente la lanzaron hacia el agua y vieron cómo la mar embravecida se la tragó. Todos los presentes inmediatamente se hincaron de rodillas y comenzaron a pedirle a Dios que les permitiera llegar a tierra firme lo antes posible. A la mañana siguiente, milagrosamente, el agua de beber ya estaba normal. Ya no tenía aquel insoportable olor. Parte de la comida incluso se logró salvar. Aquello le permitió terminar el viaje y llegar al nuevo mundo. Con la ayuda de los nativos y de los que habían llegado antes, aquellos nuevos extranjeros lograron crear sus hogares en aquellas tierras. Después de siete años, todos parecían bien, hasta que una tarde uno de los asistentes del clérigo se cruzó con una chica en el camino. Al principio le pareció una mujer más, una de las tantas que vivían en aquel asentamiento, aunque algo de aquella mujer le parecía conocido. Pero por el resto del día se quedó como se queda uno con la cabeza cuando ve a alguien que le parece conocido pero no logra decir de dónde. El hombre pensó y pensó hasta que le vino a la cabeza que aquella chica era la que habían condenado a muerte por brujería. Solo aquella idea de que la mujer pudiera estar viva lo perturbó. ¿Cómo era posible? Aquella chica definitivamente habría muerto en las profundidades del mar. Así que se dijo a sí mismo que tal vez era alguien parecido, que no tenía por qué ser aquella chica. Pero esa misma noche, el hombre tuvo las peores pesadillas de su vida. Cosas inimaginables. Se vio en medio de un círculo, rodeado de sirios, mientras la chica que habían lanzado al mar hacía algún tipo de ritual, donde lo terminaba sacrificando y ofreciéndolo a aquel ser que vieron en el barco. Antes de que amaneciera, ya el hombre estaba en la casa del clérigo y le contó todo lo que había visto el día anterior y las pesadillas que había tenido. El clérigo se quedó pensativo, pero después descontó aquello como que tal vez era la impresión que había tenido el hombre, y por eso había tenido aquellos sueños. El clérigo le mandó a que siguiera con sus obligaciones y que no pensara más en aquello, que rezara mucho a nuestro Señor Jesucristo para que le calmare el alma, que no sintiera remordimientos por lo que habían hecho. Pues después de todo, incluso en el sagrado libro de la Biblia, decía que a las brujas se les debe eliminar. Fue poco después del mediodía cuando vinieron a buscar al clérigo. El hombre que le había venido a ver esa mañana había parecido muerto en extrañas circunstancias. Lo encontraron en medio del campo donde estaba plantando. Curiosamente estaba en medio de un círculo, que lo habían hecho con un palo o probablemente con el mismo arado que el hombre había estado usando para trabajar aquella tierra. La noticia tomó a todos por sorpresa, pues el hombre era relativamente joven y estaba en muy buen estado físico, o sea que no se sospechaba que tuviera ninguna enfermedad. Toda la comunidad se reunió para apoyar a la familia, y a la mañana siguiente lo llevaron a enterrar. El clérigo no comentó nada a nadie de lo que el hombre le había dicho la mañana anterior, de que había visto a aquella mujer deambulando por las tierras y que había visto incluso su propia muerte. Pero aquello definitivamente quedó en la mente del clérigo. Algo no estaba bien. La preocupación de aquel hombre fue confirmada pocos días después, cuando extraños sucesos comenzaron a pasar en aquella área. Dos niños pequeños fueron arrebatados de sus familias. Todo lo que encontraron fueron partes de los restos óseos de los niños. La comunidad comenzó a decir que probablemente había sido un animal. Las cosechas aquel año fueron las peores. Cuando estuvieron a punto de recoger lo que habían sembrado, unas torrenciales lluvias inundaron todo y acabaron con gran parte de la cosecha. Aquella cosecha tan necesaria para poder pasar el duro invierno que se avecinaba. El clérigo y otros fueron a hablar con los nativos para pedirles ayuda. Los nativos dijeron que con gusto le ayudarían, que ellos tenían reservas, que por suerte las cosechas de ellos no habían sido tocadas por aquella desgracia. Pero antes de hacerlo tendrían que consultar con el chamán de la tribu, el líder espiritual. Aquello al clérigo no le gustó mucho. Para el clérigo todo aquello eran supercherías y brujería. No quería nada que ver con aquello. Así que el hombre abandonó la reunión y dejó allí a sus ayudantes. Después que el chamán consultó a su oráculo usando humo y otros elementos para ver en el futuro, la respuesta fue inequívoca. Todos deberían alejarse de aquel lugar. No deberían esperar ni un minuto más. Aquel pedazo de tierra estaba maldito por un extraño espíritu. Un espíritu que no era de aquella tierra. El chamán trató de averiguar quién era ese espíritu. Pero el oráculo sólo decía que era algo que había venido con los hombres blancos. Los nativos inmediatamente escuchando el consejo del chamán se prepararon para moverse hacia otras tierras. Allí le dejaron un poco de comida a los que vivían en el asentamiento. Pero ellos se fueron. Algo muy malo estaba allí. Una joven pareja que vivía en el asentamiento, que había hecho muy buena amistad con los líderes de la tribu, también decidieron irse con los nativos. Pero otra vez el clérigo le dijo a su gente que no se preocupara. Que no hiciera caso de aquellas supersticiones que tenían los nativos. Que ellos solamente estaban acompañados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y que nada malo podría pasarles. Poco después comenzaron extrañas muertes. Se llevaba la vida de todos los niños del asentamiento. La gente estaba segura de que aquella era la maldita bruja que se estaba alimentando de las inocentes criaturas. Aquello probablemente era lo que le permitía seguir siendo joven. Después la misma enfermedad que atacó a los pasajeros del barco comenzó a hacer mella en la comunidad. Nadie sabía qué hacer. Solamente podían rezar y pedirle a Dios que los protegiera de aquello. Pronto comenzaron los comentarios de avistamientos de aquella mujer a la que habían lanzado al mar. Confirmando las sospechas de muchos de los pobladores. El clérigo insistía que aquello era imposible. No había forma de que aquella mujer se hubiese salvado. No fue hasta meses después cuando el clérigo recibió una respuesta contraria a sus ideas. Alguien le dejó una nota al clérigo donde decía que las brujas no pueden ser ahogadas. Las únicas formas de matarlas son o decapitándolas o dejando que las consumiera el fuego. La bruja había logrado llegar a tierra firme y todo este tiempo había estado allí. Maldiciendo, acechando y destruyendo aquella comunidad. Antes de que se acabara el invierno todos los animales habían muerto. Y la mayoría de las personas también. Al final solamente quedó el clérigo y su ayudante. El otro chico que lo había ayudado a deshacerse de aquella bruja. Los cuerpos del clérigo y su ayudante fueron encontrados poco tiempo después por la pareja que se había ido con los nativos. Pues habían regresado al asentamiento con la esperanza de que todo estuviera bien. Pero no fue así. Allí se encontraron aquellos cuerpos de una forma muy extraña. Colgados por los pies. Sin cabezas. Y encima de unos extraños símbolos cubiertos con su propia sangre. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Roanoke. La desaparición de una colonia. En el año 1587 un grupo de 117 colonos ingleses liderados por John White llegaron a la isla de Roanoke. En lo que es hoy Carolina del Norte. Con la esperanza de establecer una nueva vida en el nuevo mundo. Pero lo que encontraron fue un destino envuelto en misterio y horror. Una historia que se convertiría en uno de los enigmas más perdurables de la historia americana. El 22 de julio de 1587 los colonos desembarcaron en Roanoke con la ilusión de construir un nuevo hogar. Al principio la isla parecía ser un paraíso. Los árboles frondosos, las aguas cristalinas y la abundante fauna prometían un futuro próspero. Sin embargo no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Las relaciones con los nativos croatán que inicialmente habían sido amigables comenzaron a tensarse. La escasez de alimentos y los conflictos internos aumentaban la ansiedad entre los colonos. John White preocupado por el bienestar de su gente decidió regresar a Inglaterra en agosto de 1587. Iba en busca de provisiones. El viaje de White a Inglaterra estuvo lleno de obstáculos. Al llegar se encontró a su país en medio de la guerra angloespañola. La armada española amenazaba las costas inglesas y todos los barcos disponibles fueron movilizados para defender el reino. Como resultado White no pudo regresar a Roanoke hasta agosto de 1590, tres largos años después. Cuando John White finalmente regresó a Roanoke el 18 de agosto de 1590, lo que encontró fue aterrador. El asentamiento estaba desierto, sin rastros de sus habitantes. Las casas estaban desmanteladas, pero no habían señales de lucha. El único indicio era una palabra tallada en un poste. Croatoan. White recordó que los colonos habían acordado tallar una cruz malteza en un árbol si se veían obligados a abandonar la isla bajo amenaza. Pero no había ninguna señal de esto. Tampoco encontró ningún rastro de violencia o de lucha. Desconcertado y angustiado, White buscó en la cercana isla de Croatoan, pero una tormenta lo obligó a abandonar la búsqueda y a regresar a Inglaterra. Con el paso de los años surgieron numerosas teorías sobre el destino de los colonos de Roanoke. Algunos historiadores creen que los colonos se trasladaron a la isla de Croatán, que hoy se conoce como Jateras, y se integraron a los nativos. Esta historia se basa en los relatos de generaciones posteriores, que mencionan tribus con características europeas. Otra hipótesis sugiere que los colonos fueron masacrados por las tribus hostiles. Sin embargo, la falta de evidencia arqueológica de una batalla hace que esta teoría sea menos probable. Algunos sugieren que los colonos intentaron mudarse tierra adentro, buscando una ubicación más segura, pero perecieron en el intento debido a la falta de recursos y a la hostilidad del entorno. En el folclor local hay historias que hablan de fuerzas sobrenaturales que podrían haber jugado un papel en la desaparición de los colonos. Se habla de espíritus vengativos de los nativos o incluso de criaturas del bosque que se llevaron a los colonos en la oscuridad de la noche. La desaparición de los colonos de Roanoke sigue siendo un misterio sin resolver, una sombra inquietante en la historia de los primeros asentamientos americanos. Cada teoría, cada nueva evidencia descubierta solo añade capas a una historia ya rica en misterios. Quizás en algún rincón olvidado del bosque de Carolina del Norte aún se esconda la verdad de lo que ocurrió en aquella maldita isla. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.